Seguimos en enlace deportivo y seguimos hablando de alternativas para las vacaciones de los chicos en esta época pues en donde dejan el colegio y tienen que practicar deporte. Tienen, lo decimos porque es una obligación. Es una obligación de los chicos mantenerse activos para poder siempre estar metidos en el deporte. Esta vez vamos a presentarle volei a cargo de nada más y nada menos que milagros muy. Tras el renacimiento de nuestro volei muchas son las niñas y jovencitas que han decidido que esta disciplina sea la elegida para practicar en estas vacaciones. Es que sin duda alguna este deporte reúne todas las cualidades para lograr el desarrollo no solamente físico sino también de coordinación, concentración y mucha disciplina. Es recomendable para niñas bastante pequeñas ya que ayuda a su crecimiento y fortalecimiento de sus músculos en desarrollo. Es por eso que Milagros Moy ha apostado por formar jovencitas y niñas para el volei. Ahora el volei pues se está retomando otra vez esa fama que tenía antes. Perú ha sido ahora campeón sudamericano en menores. La gente está volviendo a creer otra vez en el volei. Y entonces se está creando otra vez esa afición y esas ganas de la gente aprender a jugar voleibol. ¿Tú como jugadora experimentada que puedes rescatar del volei como deporte en sí para que los padres se animen a matricular a las chicas acá? ¿Se trabaja coordinación, disciplina? Claro, lo principal, lo básico que tienen que aprender las niñas es a ser responsables, saber que tienen un horario de trabajo, que tienen que llegar siempre con tiempo de anticipación, que tienen que venir con la indumentaria adecuada, realizar todos los trabajos, no estar hablando en las clases, realizar los estiramientos antes y después el entrenamiento. Porque a veces hay chicas que terminan de entrenar y ya se quieren ir a su casa, ¿no? Pero la parte de estiramiento también es parte básica en el entrenamiento, ¿no? Dejando de lado de una parte el volei como profesión ya, como la tuya y si no como deporte, porque muchos padres dicen, no, mi hija es muy pequeña, no puede jugar volei, ¿no? Como manera de diversión, obviamente lo puede. Claro, las niñas más pequeñas pues hay que hacerle ejercicios para que se diviertan, ¿no? No le puedes imponer ejercicios que tal vez todavía no le salen, sino tienen que ir adecuándose con el balón, ¿no? Hacer este, controlar un poco, tener el tacto con el balón y hacerle jueguitos y esas cosas para que se entretengan, ¿no? Milagros, destacada deportista de nuestro volei nacional, que recién se está estrenando como entrenadora de pequeñas. Ella destaca la importancia de que el inicio se dé desde muy chicas. Primera vez que voy a enseñar a niñas, es una experiencia, primera experiencia que voy a tener. Estoy bastante contenta, emocionada, con muchas ganas de transmitir toda la experiencia que he vivido durante estos 11 años en el extranjero, ¿no? Así que vamos a ver cómo va. El poder transmitirle a las chicas, sobre todo a una jugadora que aún se encuentra en actividad, ¿no? Sí, claro, eso es importante porque las chiquillas pues me van a ver en la liga, van a ver que aún todavía me mantengo activa y sigo jugando. Y tal vez pues les sirva para animarse más todavía a la gente a seguir matriculándose en la academia, ¿no? Ya se sabe que la práctica del deporte es sumamente importante y más que todo si es una disciplina que le ha dado tanto a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!